Hola que tal, gracias por visitar Noticias de Hoy, donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las noticias que subo al canal. Canadá enviará a Ucrania sistema antitanque y munición por la invasión de Rusia. El primer ministro canadiense Justin Traude anunció este lunes el envío a Ucrania de sistema antitanque y munición para combatir la invasión Rusia y a la vez Canadá estudiar y prohibir las importaciones de petróleo de Rusia. En la conferencia de prensa, Traude dijo que se trata del tercer envío de material militar de Canadá a Ucrania y el primero de armamento letal, ya que hasta ahora se había mandado al país europeo casco, chaleco antibala, máscara de gas y sistemas de visión nocturna. El primer ministro canadiense también declaró que Canadá proporcionará aviones militares de transporte para el envío de suministro. Hoy estamos anunciando que suministraremos a Ucrania con sistema de arma antitanque y munición modernizada. La ministra de defensa de Canadá, Anita Anz, especificó posteriormente que Canadá enviará 125 sistemas de Can Gustav producido por la firma Sueca y que forma parte del inventario de las Fuerzas Armadas canadiense. El sistema Calgusta es transportado y operado por un solo soldado y puede ser empleado contra edificios, vehículos blindados, bunque y vehículos ligeros. El ministro canadiense también reveló que ha solicitado al regulador de comunicaciones de Canadá que estudie la prohibición de la emisión en el país del canal de televisión RT, una empresa controlada por el Estado ruso y que ha sido acusada de ser una herramienta de propaganda de Kremlin. El primer ministro canadiense añadió que tanto el G7 como la OTAN han discutido la puesta en alerta de la escena nuclear ruso por el orden del presidente Vladimir Putin, pero que la amenaza de su uso no ha cambiado su compromiso de apoyar a Ucrania. El primer ministro también afirmó que los países de la OTAN están determinados a seguir unidos en la defensa de la democracia y aunque el occidente no quiere provocar, las alianzas defenderán las libertades que canadiense y estadounidense y europeo así como gente de todo el mundo han luchado por preservarla. Eso fue todo por ahora, cualquiera que sea tu opinión, déjale en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta, así que muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.